Ya manda el pelotazo para Pedro González que está solo, recién ahora está llegando Rambert. Solamente Rambert, aquí va Pedro González, le esperaba Rambert. Seis jugadores de San Lorenzo y Rambert. Fíjate, ahí está la diferencia entre cómo se ordena con mucha rapidez, con mucho despliegue San Lorenzo de manera defensiva, es imposible sorprenderlo, con dos jugadores no lo vas a sorprender. El Papa Viello para Luis Fernando que inició una jugada, aparece el brasileño Luis Fernando en posición ofensiva. El toque hacia atrás, viene para Silas, aquí está Silas dominando a Silas para el Pipo. El Pipo que levanta, viene para el Papa, ya sacó Lorenzo, el Pipo para el gol, el Pipo gol. ¡Gol!